¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Vengo a compartir un poco de una información de Sandbox Alpha Y bueno, les cuento, Sandbox Alpha es el evento que dará comienzo ya a el metaverso de Sandbox ¿Y cuándo es este evento? Este evento empieza el 29 de noviembre Y bueno, ahí los jugadores, ¿no? Si ya te has registrado, ¿verdad? Si tenés una cuenta en Sandbox Entonces vas a tener la oportunidad de explorar el metaverso por primera vez Así que el 29 de noviembre a la 1pm UTC, lo que es horario universal Digamos, en cada país, no importa el país donde estés, a la 1pm comienza el evento Alpha de Sandbox Y bueno, un amigo del canal me preguntaba si yo había jugado ya algún juego en Sandbox La verdad que no, pero, como les digo, comienza el 29 de noviembre Y ahí sí se va a poder jugar, va a haber 18 experiencias de juego creadas por los desarrolladores de Sandbox Aunque debo decir que esas 18 experiencias de juego van a poder ser exploradas por los que tengan el pase Alpha A ver, si tenés una cuenta de Sandbox vas a poder acceder a 3 experiencias de juego en el metaverso de Sandbox Y bueno, para el que tenga el pase Alpha, sí, entonces, como les digo, va a acceder a las 18 experiencias de juego Y no solo eso, sino que los jugadores que tengan el pase Alpha van a jugar para ganar hasta 1000 Sands Que es la moneda de Sandbox 1000 Sands Ven, no sé cuánto estaba Sand ahora La última vez que vi estaba un poco más de 3 dólares O sea, por 1000 serían como 3000 y algo de dólares Bueno, podrán ganar hasta 1000 Sands Y 3 NFT exclusivos Ahora, el mismo pase viene a ser un NFT El pase Alpha es un NFT Y bueno, ¿cómo conseguir ese pase Alpha? Según la información que da de Sandbox en su página de Medium Hay 3 formas, 3 maneras de hacerte con el pase Alpha Uno es para los propietarios de LAN O sea, si tenés una tierra, una tierrita En T-Sandbox Dice, por aquí la rifa Alpha solo para propietario de LAN Si usted es propietario de LAN en T-Sandbox Nos gustaría agradecerle Ofreciéndole la oportunidad de ganar uno de los 1000 Alpha Pass Que reservamos para nuestros VIP Complete estos pasos para tener la oportunidad de ganar Sea propietario de LAN para ser elegible para registrarse en el sorteo Alpha Pass Como lo dije en el video anterior O sea, las LAN, las tierras en Sandbox Están carísimas Miles y miles de dólares O sea, en mi caso Esa forma de hacerme con el pase Alpha Muy difícil No lo creo Cada quien verá Pero como digo, son miles de dólares Para ser propietario de una tierra en T-Sandbox Bueno, pero si ya tenés tu tierra Ponele que compraste tu tierra en Sandbox Y tenés que registrarte en el Alpha Raffle Desde el 22 de noviembre a las 13 UTC Hasta el 28 de noviembre Tenés ese tiempo para registrarte en Alpha Raffle En el sitio web de T-Sandbox Y bueno, dice que cada tierra que poseas Te dará la oportunidad Una oportunidad más de ganar Más oportunidad O sea que si tenés una tierra por valor 20.000 dólares O 20.000, sí, 20.000 dólares Otra por 15.000 Cuantas más tierras tengas en el T-Sandbox En el metaverso Entonces vas a tener más oportunidad de salir favorecido Con el Alpha Paz El Pase Alpha, digo En T-Sandbox En la rifa Bueno, dice Los ganadores recibirán el Alpha El Pase Alpha el 29 de noviembre El día que comienza la temporada Alpha Bueno, la otra forma para ganar Para hacerte con el Alpha Paz Con el Pase Alpha Como le queramos decir Son los concursos sociales diarios Una vez que se abra el Alpha Cualquier persona con una cuenta en Sandbox Podrá participar en nuestros concursos sociales diarios Para ganar el pase Se regalarán más de 750 Pases Alpha Cada semana durante 3 semanas Entonces, como digo Vos estate atento Sobre todo a la página Dice suscríbase a nuestro boletín Y consulte Suscríbete al boletín Dice Y consulte Nuestras publicaciones diarias En las redes sociales Para participar Twitter y Discord En la descripción Voy a dejar el enlace Hacia A Sandbox El Twitter de Sandbox Y el Discord de Sandbox Entonces Estando atento ahí A Twitter y a Discord Entonces Cuando comience el evento Entonces va a haber concursos Donde vamos a poder ganar el pase Entonces Estate atento ahí A Twitter y Discord Ya anda Metiendo follow ahí Compre un Alpha Pass En OpenSea Esta la veo difícil Porque Veo difícil que alguien Quiera vender su pase Alpha De Sandbox Y si lo vende Imagínense Cuánto lo va a vender Y si lo vende Lo vende en OpenSea OpenSea Contra pila de NFT Hay cantidad Bueno Es para Donde se vende el NFT O sea Algunos propietarios De Alpha Pass Pueden decidir vender El NFT En OpenSea Puede verificar Si ese es el caso Dirigiéndose a OpenSea Entre el 29 de noviembre Y el 19 de diciembre El equipo de Sandbox No venderá Ningún Alpha Pass En OpenSea Puede comprar Uno allí Solo si Es propietario Si el propietario De ese pase Alpha Está dispuesto a venderlo Obviamente Aviso importante No compre Un Alpha Pass En OpenSea Después del 20 de diciembre Obvio Porque no te va a servir Para nada Muy bien Entonces Así está la cosa Personalmente yo Voy a tratar de Estar atento A ver si hay algún sorteo En Twitter O Discord Y todo lo demás En las redes sociales Que mencionan ellos Y bueno Voy a tratar de De repente Me ganaré algún Alpha Pass Pero el tema también Es que tenés que Viste que te lo veas Con Metamask Que es la billetera Y también tenés que tener Un poco de Ethereum Para lo que son los gastos De las transacciones Las comisiones Por las transacciones Lo que se llama El Gas Fee Y bueno Vamos a ver Cómo está la cosa Pero de todas formas Recuerden que Recuerden que Les recuerdo Que los Si no tenés el Alpha Pass Igual vas a poder acceder A tres A tres experiencias De juego Y al Alpha Hub Hub H-U-B Larga Que vendría a ser Viste Como cuando jugabas Fortnite Si jugabas Jugabas Fortnite Antes de De lo que es Tirarse Que se tira en el paracaídas Que va a la isla Al mapa Donde están los Cien jugadores Bueno antes Hay un emparejamiento En otro lugar O como cuando jugabas A Among Us Hay un emparejamiento En la sala Se espera Que se llene la sala Bueno Eso vendría a ser El Hub El Alpha Hub Donde va a haber Muchos otros jugadores Ahí Yo que sé Corriendo Saltando Lo que sea Y también Vas a poder Interactuar Con ellos O sea Personas reales Obviamente Y vas a poder Interactuar Con ellos Eso es el Alpha Hub Y Así que Bueno Si O sea Lo más probable Creo yo Yo no voy a tener Que el Alpha Hub Pero si voy a poder jugar Son tres experiencias En el metaverso De Sandbox Por tenerlo en cuenta Nomás Y el Alpha Hub Así que Como digo Esta es Así pinta la cosa Y bueno Recordar Que es el 29 de noviembre Que empieza Y yo voy a seguir Subiendo videos Acerca de esto Y A seguir informándome Y bueno Voy a seguir subiendo Al canal Así que nada Te recomiendo O sea Si querés Suscribirte Para estar atento A todas estas cuestiones Porque la verdad Va a estar Zarpado Todo esto De El metaverso De Sandbox Y nada Creo que Es todo Bueno Si Te sirvió el video Si te gustó Digamos Dale like Ya sabes que hacía Apoyás al canal Y bueno Este Nos estaremos viendo Será hasta el próximo video Que pases lindo Chau 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 Chau